Sí, sí, era una lata, creo que era de atún, no, me rebotó en la cabeza y después era acá la espalda. ¿Estaba llena o venía con galletas y mayonesas? El golpe fue fuerte, así que yo creo que estaba preparado y todo ya, Ricardo, así que... Pero la verdad que deben controlar un poco más esto. Se sabe que esto es un coliseo fuerte, donde viene una barra brava, pero bueno, es parte de esto, pero hay que cuidar, hay que cuidar la integridad del jugador. La DPF está muy buena y todo, pero creo que el sistema de seguridad tiene que ser mejor por parte de los locales, ya que el espectáculo, los dueños son ellos, ¿no? Sí, supiste manejar obviamente los tres palos el día de hoy, la experiencia es un papel importante porque parecía que encimaba mucho el equipo de Chorrillo, que sacaba o buscaba el gol ese que mandara a la larga, pero se pierde, ¿no? Sí, Chorrillo ya jugó aquí contra Plaza, ¿no? Como se dice, experiencia jugando aquí, pero realmente tenemos que estar concentrados en los últimos minutos porque este equipo es muy fuerte, es muy ofensivo, la verdad se nos dio gracias a Dios hoy para nosotros, tuvimos que controlar la ansiedad, los nervios que también existen en el fútbol, en el deporte, y bueno, gracias a Dios nos tocó, nos tocó en esta vuelta ahora con San Francisco. Vlad, llegas a una final después de mucho tiempo de no jugarla, así que ahora, ¿a quién esperas en la final? Bueno, realmente Ricardo, yo creo que todo lo que ha hecho el San Francisco, con esta reestructuración, con la salida de Cacho Vargas de Plaza y la llegada acá, un propósito tiene Dios, gracias le doy por vivir este momento, y yo creo que el equipo está para cualquiera, para jugarlo, yo creo que los dos mejores llegaron, no sé quién realmente está en la otra llave, pero creo que el San Francisco es digno, merecedor de estar en la final porque se hubo otro partidazo aquí, aquí el visitante.